Señores, estamos en entrenamiento.pro, por si no os habéis dado cuenta, con el fenómeno Víctor, que me va a hacer un test para poder entrenar fuerza en gimnasio, pero de una manera concreta, ¿vale? Porque muchas veces lo que nos pasa a todos es que vamos al gimnasio, ¿qué? Y vamos a hacer, pues un poco lo que nos viene en gana. Entonces esto es hacer un trabajo en gimnasio más estructurado. Para eso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un test en el que me vas a medir las cargas que tengo que poner en cada ejercicio. En este caso, principalmente va a ser sentadillas, ¿no? Pero es un poco para luego en el gimnasio entrenar con esas cargas unas pautas hasta que empecemos la fase de alta intensidad y en la que las cambiaremos y haremos otra. ¿Lo explica bien? Sí, más o menos, sí. Aquí, de manera resumida, lo que vamos a hacer es, por decirlo de alguna manera, sacarte tus zonas de entrenamiento en el gimnasio, al igual que zonas de entrenamiento en la bici, en la carrera o en la natación, pues aquí vamos a ver las zonas o las cargas óptimas en función de la velocidad media propulsiva, que es la velocidad a la que sube la barra, ¿vale? Se ha visto, que se ha demostrado a nivel científico que cada velocidad de ejecución provoca unas adaptaciones o un tipo de trabajo y conociendo cuál es tu velocidad de ejecución de cada carga, pues podemos suponer lo que está pasando en tu músculo, por decirlo de alguna manera, y luego a la hora de hacer la planificación, pues trabajamos de una manera mucho más objetiva y mucho más controlada, sobre todo. El problema que tiene este tipo de entrenamientos y planificaciones es que tienes que entender muy bien el porqué de la ejecución técnica, entender bien el tema de la velocidad, cómo adaptar las cargas en función de la fatiga, es un poco complicado explicar esto por aquí, así de manera tan rápida, pero bueno, la idea sería hacer una medición con diferentes cargas de la velocidad a la que las movilizas y con eso ya tienes una primera referencia de la fuerza que tienes en las diferentes cargas que te digo para luego poder hacer una planificación. Esto es crear el trabajo de una manera organizada. Claro, porque la idea obviamente es mejorar la fuerza, eso lo tenemos claro, pero sin perder, como me decías antes, sin que se percutiquen, sin que las fibras rápidas se comentan lentas, algo así es lo que has dicho, ¿no? No, bueno, aquí realmente el objetivo, en tu caso del ciclista, el objetivo no es que tengas mucha fuerza, el objetivo final es que tu fuerza útil, o sea, tu fuerza que ejerces en el pedaleo mejore, o sea, esto es un método de entrenamiento para mejorar al ciclista, no es un método para ni ser culturista, ni crear hipertrofia, se puede hacer también, pero ya te digo que en tu caso lo que te interesa es que mejore el gesto específico del pedaleo. Por eso se trabaja en ejercicios de una forma determinada, no a dejarlos un poco como bien, sino de una forma muy concreta. Y la clave ya que hacemos este tipo de estudio es no solo programar los ejercicios, que aparte de programar las series, los descansos, las repeticiones, también saber el porqué y sobre todo intentar cuantificar y medir la velocidad del gesto que es lo que provoca esas adaptaciones que te comento, o sea, saber realmente qué es lo que está pasando en tu músculo, ¿vale? Es una manera, es un poco complejo el explicarlo, pero es la idea de intentar medir y al final luego a la hora de hacer la verificación. La pregunta que se me viene a la cabeza, esta tabla que vamos a hacer ahora, en principio durante, vamos a decir dos meses, con los dos meses y medio, más o menos, ¿vale? ¿Esto en qué momento de la semana es mejor hacerlo? ¿Al principio de la semana? ¿O antes del fin de semana? ¿O depende? Porque la única idea que voy a hacer es rodar y rodar y rodar. ¿Da un poco de igual cuando lo hagas? ¿O tengo que tener en cuenta, oye, al día siguiente, ojo, no hagas esto o no hagas lo otro? No, en principio, ya te digo, eso no te puedo dar una contestación porque depende mucho del estilo de vida de la persona, de si es un deportista profesional que se dedica en exclusividad del entrenamiento o de las premisas del tipo de vida o del entrenamiento de cada persona. Hay que tener muy en cuenta el entrenamiento que se realiza tanto antes como después del día siguiente de la ejecución del trabajo de fuerza. O sea, aquí no es el todo, ¿vale? O sea, hay que tener muy claro la organización del microciclo de la semana, de cómo se va a estructurar para que no haya ningún tipo de transferencia negativa. El trabajo de gimnasio no se puede o no se debe mezclar con ciertas capacidades físicas, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, en el caso de cada sesión, pues tiene que haber una separación mínima de 6-7 horas, tiene que ser un entrenamiento cómodo y liviano del entrenamiento aeróbico por la mañana. O sea, la pregunta que me estás haciendo es compleja porque no se puede extrapolar a todo el mundo. Pero hay que tener en cuenta muchas variables, pero principalmente el entrenamiento del día de antes y el entrenamiento del día después, ¿vale? Para saber cuál es el momento óptimo. Pero en condiciones normales se tiene que hacer en una situación de la menor fatiga posible, ¿vale? Para no liarla, pues lo suyo sería mejor dejar después del gimnasio o de la sesión del gimnasio unas 48 horas después para hacer el siguiente entrenamiento de calidad, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Así que es verdad que en función de la carga y del número de repeticiones que ejecutes en el gimnasio se pueden hacer ciertas capacidades físicas que son, por decirlo de alguna manera, compatibles. O sea, no todos los entrenamientos de intensidad se pueden realizar o no se deben realizar en un microciclo de la semana. Es complicado lo que me preguntas, porque te digo que aquí ya entra en juego la personalización de cada uno. La planificación de cada persona, el objetivo que busque el entrenador, pero sí que estamos viendo que el trabajo de fuerza de manera organizada y realizándolo todas las semanas, por lo menos una vez, no solo mejora todos los gestos que se dan en el ciclismo, como puede ser el consumo de sinfona máximo, el umbral, la eficiencia aeróbica, el pico de potencia, sino que esa fuerza, con un entrenamiento bastante leve, pues mantiene muy bien la fuerza que se pierde, se pierde muy rápido, se pierde muy rápido y con un simple entrenamiento de media hora semanal, de manera correcta, pues mantiene muy bien esas estaciones. Me acabo de responder de una tacada a las siguientes tres preguntas que te iba a hacer, que era ¿cuántas veces a la semana? Una como mínimo, o una, y que realmente no requiere muchísimo tiempo, porque muchas veces nos da mucha pereza a todos nosotros, una hora y media allí a hacer guerros, tal, ¿qué coñazo que estamos hablando de media hora, 40 minutitos? Bueno, ya te digo que te puedo decir lo mismo, no se puede generalizar la media hora. Claro, claro. En función del momento de la temporada, pues se meten más o menos ejercicios, más o menos series. Ahora, por ejemplo, en pretemporada sí que se usa un poco más o más ejercicios, o por lo menos a mí a nivel particular meten más ejercicios, porque se buscan otros objetivos, como por ejemplo, a lo mejor el aumentar, sí que se busca aumentar esa fuerza, esa fuerza máxima, ese ADM, o el aumento incluso un poco de la masa muscular para la prevención de lesiones, y al final simplemente también trabajo compensatorio, pues sí que se te puede ir una hora y media, dos. Fases competitivas, con cuatro sentadillas a unas repeticiones determinadas y una velocidad determinada, en media hora con un poco de trabajo de core, ya se ha acabado. Claro, podemos decir que más o menos la planificación general es, en esta parte de la temporada, meter más volumen de gimnasio y luego reducirlo para ser mucho más preciso. Bueno, yo te digo que depende mucho del caso de cada caso, o sea, depende mucho de la morfología del ciclista, de los objetivos que busques, y aquí lo que te digo es que se intenta ir al fino, o sea, las cosas se hacen por algo, si se hacen X series es por algo, si se hacen un número determinado de ejercicios o unos ejercicios en concreto es por algo, ya te digo que cada persona tiene sus particularidades, esto es un concreto que vamos a hacer ahora, es un test que no tengo ni idea que va a suceder, porque cuando hacemos una prueba incremental con la bicicleta, pues más o menos puede suponer la potencia que vais a generar o el umbral donde le tenéis, en función de lo que me comentáis un poco de vuestro nivel y tipo de práctica de ciclismo, pero aquí he visto casos de gente que aparentemente es muy fuerte, que no tiene fuerza, y chicas que de 45 kilos que parece que no van a tener fuerza. La que está grabando, la que está grabando es una de ellas, ¿verdad? Sí, en verdad, es una buena puntilla. Pero te digo, Abel, que esto es un trabajo que recomiendo a todos los deportistas que realizan actividades aeróbicas, hay mucha literatura escrita de que esto funciona, es complejo el explicarte por un vídeo todo esto. Bueno, ha quedado claro los conceptos básicos. Vale, pues vamos a ello. La idea es un poco parecida a la prueba de fuerza en la bici, es decir, se empieza con una carga en la barra y se va a ir subiendo la carga hasta que pete. Sí, bueno, por decirlo así, no se llega hasta un agotamiento máximo. Vamos a empezar, aquí lo interesante no es ver o conocer tu fuerza máxima, aquí lo interesante es saber qué rápido mueves cada carga, ¿vale? Porque uno de los objetivos no es sólo que mejore tu fuerza máxima, sino que sea más rápido de movilizar todas las cargas posibles. Vale. Por eso vamos a empezar movilizando simplemente el peso de la barra. El protocolo que utilizamos son meter cada vez 10 kilos más y ir registrando la velocidad media repulsiva de cada carga y cuando llegamos a 0,6 metros por segundo es cuando cortamos. Sí, porque ya dices, esto no me interesa porque ya no da la velocidad que lo quede mínimo. No, realmente cuando llego a 0,6 metros por segundo es una carga que ya medir más no me interesa. Podría llegar la forzata hasta el RM que estaría en torno a 0,28 o 0,30 si no recuerdo mal. Pero no quiero provocarte fatiga. Con 0,6 metros por segundo este sistema te estima el RM con una precisión muy buena y ya te digo que como son cargas que en el ciclismo, esas cargas tan altas que están por debajo de 0,6 metros por segundo, en el ciclismo que tú practicas no vamos a trabajar, pues a la que te voy a pedir una cosa que no vamos a utilizar. Y en otro tipo de ciclistas, a lo mejor con los velocistas o los pistas o en casos puntuales, sí que a lo mejor se le esfuerza un poco más. Pero en este caso, dado que es un sujeto que no tiene experiencia con este método de trabajo, va a ser muy fácil mejorar la fuerza, no hace falta medir más cosas. La experiencia dice, se va a cagar, se va a cagar. Bueno, vamos al lío. Estás acortadísimo, tío. Ya te lo digo yo que estoy acortadísimo. Baja despacio, 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 más, 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 más. ¿Te ha pasado? Vale, para un poquito es por arriba. Ese, en árabe, que se joda y que se manda un poco, por aquí corre. Corre. Hazle la foto ahí, que se le voy a descubrir. Bueno, lo grabo, luego lo coges. O sea, normalmente el ciclista baja hasta los 90 grados, tú tienes que bajar menos, tú no puedes llegar a los 90 grados. Estás acortadísimo de aquí. ¿Pero he bajado del mar de la cuenta o menos? O no, no te has quedado donde tienes que quedar. Pero normalmente la referencia es 90 grados, tú ni siquiera eso, tú menos de 90 grados porque estás acortado. Tú cuando llegas a los 90 grados la cadera se te separa. Quédate a los 90 grados porque tampoco pasa nada. Pero estás muy... Eso te lo tienes que mirar. Tú vas al fisio. ¿Vas aquí? Sí. ¿Vas al fisio? No. No, definitivamente no. Vale. Muy bien. Primer test, con solo con la barra, a ver velocidad. La has hecho mal. ¿Por qué? Ha saltado, ha saltado, no puedes pegar los cabrones, ¿vale? Tienes que intentar no despegar los pies del suelo. Pero bueno, es normal. ¿Puedo repetirlo? Vale, repetimos. Mirad al frente. Otra. Bueno, sin sentido de saltar. Perfecto. Vamos allá. Otra. Vale, muy bien. Lo has cogido. Tienes que activar el transverso, el core, ¿vale? Esto es porque estoy en el fondo. Se trata de que entre carga y carga, porque hemos cargado ahora, cinco minutos a cada lado, hay que esperar por ahora un minuto, luego será un minuto y medio, quiero recordar que era algo así. Luego son dos y luego tres. Luego son dos y luego tres entre una y otra porque se va provocando más fatiga. Ahora mismo con esta carga todavía no hay fatiga. Pues tengo fuerte y esas cosas. Ahora mismo con esta carga todavía no hay fatiga. Pues tengo fuerte y esas cosas. De las repeticiones que ha hecho aquí Abel, el software por defecto te saca un montón de variables, como por ejemplo el desplazamiento de cada repetición, que es fundamental para saber si está bajando lo suficiente o no y ver si depende de la velocidad a la que se ejecuta el gesto. La velocidad media propulsiva, que es lo que marca la adaptación. Y luego hay otras estimaciones, como la RFD, que son datos también de referencia para saber incluso el estado de forma del deportista, datos de potencia y esto simplemente con este gesto que está realizando. Uff, esto ya va pesando, ¿eh? 0,88 0,92 0,92 40 kilazos, hostia esto ya pesa. 0,97 es lo tanto. Bueno, pues no me lo puedes. 0,84 0,85 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 Cero, se sufríen Cuidado al frente, la ultima Va, la ultima Cero, se sufríen Más No podía ponerlo Noventa de arremio, muy bien eh Muy bien Os he dicho que pienso que es muy bien Osea que yo estoy contentisimo Vamos a ver La evolucion del otro dia Porque a ver si hice un test hace ¿Cuantas un mes que por ahí? Si, mas o menos Vamos a ver, aquí podemos ver A ver ciclistas Ah, estoy bien, el primero Esta fue el 2 de diciembre Y el 19 de octubre, vamos a ver el 19 de octubre Que es lo que hizo, velocidad media revulsiva Carga Y vamos a ver lo de hoy Vale, vamos a ver cual es cual Vale, vamos a ver cual es cual Y yo meto datos de potencia también Vamos a ver cual es la de hoy Que la de hoy es esta de aquí, el 2 del 12 Pues en este caso Ha empeorado Ha mejorado su fuerza máxima Porque ha llegado mas lejos Pero el resto de cargas, la mayoría de las veces Esta por debajo de la linea roja Osea, quiere decir que con la misma carga Ha subido mas despacio Bien puede ser por fatiga o porque el método de entrenamiento Del gimnasio que esta haciendo No sea el mas efectivo Lo que si que tiene mejor Es que ha llegado mas lejos Su RM, su fuerza máxima Ha mejorado El PT de la otra vez fue monumental Pero ya si que aquí se aprecia que Con cargas bajas Efectuando la primera que si que lo hace Un poquito por encima El resto trata por debajo de la linea mas roja Que es el test de la otra vez Osea tiene su parte positiva, su parte negativa Pero con esto ya tenemos una idea De lo que puede estar haciendo bien o mal en el gimnasio Primeras conclusiones Estas diciendo que lo grabemos Pues las primeras conclusiones Pues que técnicamente te veo bastante mejor Ha mejorado mucho la técnica Ha mejorado también la flexibilidad De la amplitud del movimiento Que eso también es favorable Porque va a suponer que la velocidad media Procultiva sea mejor Y lo demás pues poco mas A nivel genético Para ser una persona que no entrena las fuerzas Esta bastante bien Con respecto al resto de ciclistas que he evaluado Porque tu ratio de De carga Movilizada a 0,6 metros por segundo Partido por tu peso es superior a 1 Normalmente la gente que viene sin experiencia No llega ni siquiera a 1 Y tu ya te digo que con muy poco gimnasio que has hecho Si que lo has mejorado Pero poquito eh Del que conozco que he hecho muy poquito Así que ya puedes ver aquí Que con 4 pesas distribuidas De manera malmente a la semana Se mejora de manera muy rápida Esto con una rutina de entrenamiento planificada Organizada de ningún criterio La verdad que le puede sacar bastante mal Vale Antes hemos dicho un factor Que además justo que se lo estaba diciendo Digo macho estoy hecho un tronco Porque no trabajo en nada elasticidad Tengo que obligarme una vez a la semana A hacer elasticidad Y me estaba diciendo Es que la elasticidad Al final Repita lo tuyo Porque yo no se que para repetir lo que has dicho Pero lo sé Lo he entendido eh Hombre aparte de todas las ventajas que tiene Un buen trabajo de flexibilidad Como puede ser por ejemplo La prevención de lesiones Y es que también genera mucha más fuerza Eh En este ejercicio en concreto Uno de los objetivos Es que tengas eh Muy buena flexibilidad exquisural Que es la flexibilidad que tienes en el femoral Para que cuando ejecutes el gesto La rotación de cadera se produzca más tarde Tú puedas bajar más abajo Estimules más fibras Subas más rápido y al final Generes más fuerza Claro Y la finalidad de todo esto Como te decía Es mejorar la fuerza útil del pedaleo Vale así que Aunque hemos empezado hablando de fuerza Al final acabamos hablando de flexibilidad Sí, sí Porque Si tus factores musculares o nerviosos no mejorasen Si tú eres capaz de mejorar la flexibilidad También mejoraría la fuerza del gesto Perfecto Pues ya sabéis chicos Hay que trabajar flexibilidad y fuerza Que es cosa que no hacemos casi nunca Pues hay que hacerlo Exacto Esa es la clave ¡Hala!